hola cracks aquí estamos en un nuevo vídeo de sonidos random espero que les guste y antes de comenzar dejen su like y suscribanse al canal por favor y activen la campanita de notificaciones y en los comentarios pueden decirme de qué juegos quieren que suba tutoriales yo lo subiría si puedo de depende cuál es el juego sean cracks a ver vamos a ponerla de morty cuando tu novia te dice que te deja ahora cuando recuerdas que ya no ya no la querías cuando empiezas una partidita de free fire y se te borra todo pero el día siguiente te aparecen un chingo de cosas cuando te dicen que cuando te dice tu dúo tu compañero a tengo una grosa crack y luego tú le dices me la das y cuando se oyen pasos dentro de una casa donde tú estás y cuando te dijeron otra quien te pregunte hoy qué pedo cuando ganan la primera partida contra el puro bot cuando te encuentras a un noob y se dice contra otro noob que se están agarrando golpes llega un pro y dice ajá se mamó y luego cuando un noob como tú andaba contra un pro en ese momento y finalmente se arrepintió de haber provocado a gohan para que peleara con todos sus poderes y luego cuando ya cuando te dicen wow que chido para jugar esa ¿cómo se llamaba? paloma y luego la paloma se pone se pone unos lentes en el en el de este en el lobby y tú y tu compañero y tú cuando te matan cuando te matan en Free Fire y cuando dice que eres un eres un noob y tú eres un noob y si te dicen ja ja ya vistas una cosa yo también y tú vas y cuando viene una escuadra contra ti solo esta cosa es real hijo y tú y era un hacker y tú cuando les avientes una granada y te matas a todos y no sabías que el hacker te había dejado una mina y cuando tú dices cuando estás jugando en Fortnite 50 vs 50 cayeron al mismo lado todos y cuando tú fuiste el único sobreviviente y tu compañero también y tú le dices hasta la vista y cuando un enemigo queda vivo y tú nomás sacas la escopeta táctica y le das en la mera maceta perdón cracks no anuncio pero queda vivo y cuando tú le dices al que va manejando en la monster tú mata ese ese nube bueno bueno a ver qué más puede inventar cuando tú agarras la patineta y caes pegado a factory pero no llegas y como no pudiste llegar y uno te andaba expecteando y se burló de ti o y tú y tú dices después dices después y luego pero madre mía willy que haces aquí como y luego le hace y tú y el señor y tú cuando no traes dinero nomás para comer una vez al día me comió una salchifapa me comió una salchifapa y que cosa cansa rosa y me quedó en la garganta porque no me canso palabras rosa y luego tú después de eso y tu papá lo que te dice y tú dices r 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 Bueno, hasta la próxima, adiós